Los vinos de bodega Grupo Ellera se han convertido en la PyME del Año en Valladolid, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander para reconocer el impulso de las pequeñas y medianas empresas en la economía local. Bueno, pues esto nos dio mucha alegría porque ya no es un premio a una botella de vino, a una calidad, en una medalla, en un concurso. Es que nuestros vecinos de nuestra tierra nos han reconocido como la empresa más importante de Valladolid. Y esto de verdad que es un orgullo muy grande. Situada en una de las zonas vinícolas más exclusivas de España, en la localidad vallesoletana de Rueda, Bodega Sillera es una empresa familiar fundada en 1970. Intentamos hacer a la gente feliz mediante el vino. Es decir, nosotros transformamos la uva y elaboramos vinos blancos, tintos, espumosos, frisantes, de todo tipo, jóvenes, con crianza en barrica, sin crianza. Uno de los retos a los que se enfrentan es fomentar el consumo de vino entre sectores de población más jóvenes. Estamos intentando hacer que la gente joven, la gente joven con edad legal para beber alcohol, 18 años para arriba, no tengan miedo al vino y se acerquen al vino. Como objetivos estratégicos en el corto y medio plazo, quieren asentar un crecimiento sostenible apoyado en la rentabilidad de su negocio, pero también en el respeto por el entorno. El tema del medio ambiente está muy presente en todas nuestras actuaciones. Una de las piezas clave para este crecimiento es el mercado internacional. No podemos venirnos a vender en nuestra provincia, en nuestro país o en nuestra región. El mercado es el mundo y es que es algo obligatorio. En una actividad tan estacional, la financiación es un pilar fundamental. Bueno, la financiación y más de la mano del Banco Santander, que ha sido socio nuestro casi de la empresa y acompañante desde los orígenes. Si no fuera por el papel que hacen los bancos, no podríamos existir. La historia de Bodega Sillera es una cronología donde la innovación, la calidad, el compromiso y la tradición se funden para dar como resultado vinos tan suculentos como estos.